¿Cómo será que el año Bata eso por atrás decirle a lo que sigues a más pasado? Escríblele algo por favor Ya no hay falta se hable Para mí que va a ser lo que hay en mis fallas Todo lo que yo quiero es que besas Deja que falta mi canto Vamos a ver lo que quiero ser No hay una salida para mirar Aparecerle a mis desistir Es el primero para que sigan las Una vida unida a todos Una naturaleza sin ver Después de la presión de estas lindas La presión de estas lindas La sonrisa Y en un día alejándote Donde pueda creer que a tu madre serás Deseable por contra de la medida Que se va a ser caprichoso Si la pata no se hable más Los enemigos se va a asombrando el cielo Y ahora vamos a volver a Volando de qué fantasión no será Volando en la olida con Volando en la charla sin la despecial La presión de estas lindas Volando en la charla sin la despecial Volando en la charla sin la despecial Gracias por ver el video.